Esta es la página de Facebook del delincuente Javier Duarte, prófugo de la justicia por ladrón y porque también es cómplice de los narcotraficantes y de los cárteles allá en Veracruz. ¿Qué es lo raro? Esta es su cuenta donde publicaba muchas cosas antes de darse a la fuga. Lo raro es que hay una publicación hecha por él hace cuatro horas, como ustedes lo podrán ver. No sé o no sabemos si la haya publicado él mismo o si haya sido una de las personas que tenían la contraseña, pero de todas maneras nosotros nos preguntamos por qué la autoridad no investiga quién está publicando. Facebook tiene guardadas todas las direcciones IP, las de ustedes, la mía, desde donde escribo yo, desde donde escriben ustedes y obviamente desde donde se escribió este mensaje. Y esto es lo que publicó el delincuente Duarte. Fue un día como hoy, pero del 2012, cuando se dio el timbrazo de colocación de certificados bursátiles del gobierno del Estado en la Bolsa Mexicana de Valores, donde se ve reflejada la confianza de los inversionistas que han decidido invertir en Veracruz. Es algo completamente ridículo y obviamente la gente se dio cuenta y dicen, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Javier Duarte? Le preguntan, ¿qué onda mi Javidú? Javi, ¿qué pedo? En fin, mucha broma y pues no sabemos quién haya sido. No sabemos quién haya sido. Un montón de mensajes, porque obviamente llamó mucho la atención, ¿no? Una publicación de Javier Duarte. Probablemente desde el autoexilio. ¿Qué exilio? Donde se esté escondiendo probablemente la hizo alguien que trabaja con él. Pero pues aquí queremos ver a la PGR, la eficaz PGR investigando. Es tan sencillo como lo que les digo, compas. Tan sencillo como que ellos, con una orden judicial, lleguen con Facebook y le digan, a ver, me tienes que entregar la dirección IP de esto. ¿De dónde salió este mensaje? ¿Quién lo escribió? ¿Para poder cerciorarse si salió de alguna de las personas que colaboraban con él? ¿O si fue el mismo delincuente Javier Duarte quien publicó esto ahí en Facebook? Es tan fácil como eso, ¿eh? Pero pues estamos en México, seguramente van a salir a decir que ni es cierto. O van a salir a decir que ya se está investigando. Eso van a decir. Si es que dicen algo al rato, ni siquiera lo mencionan. Una publicación de Javier Duarte. El muerto revivido, dicen en mi tierra. Revivido. El muerto revive. El desaparecido aparece.